Seguros Horizonte, apoyando el deporte con Maribel Pineda. La batalla de Carabobo continúa. Son mis primeras olimpiadas y excelente, es una emoción muy grande, un orgullo para mí representar a Venezuela y al tiro deportivo. Su constancia y disciplina la han hecho merecedora de la oportunidad de demostrar al mundo por qué es la heroína de Carabobo. Y Seguros Horizonte apoya su talento, dotándola de los equipos necesarios para su desempeño en el mayor escenario de competencia, los Juegos Olímpicos Londres 2012. Seguros Horizonte se ha portado conmigo de verdad que de una manera muy especial. He recibido todo el apoyo por parte del equipo, del General Guzmán, de todo su equipo. Me van a dotar de todos los implementos deportivos que necesito, como son pistolas de aire, cachas, entrenadores electrónicos, en especial los uniformes para poder entrenar, incluso para poder competir en las olimpiadas. Para mí es un orgullo representar a mi país en Londres 2012. Les prometo que Maribel Pineda dará lo mejor de sí en tan magno evento. Y espero seguir contando con su apoyo a Venezuela. El deporte es vida. Y de verdad que vamos con muchas ganas, con el corazón y el alma puesta en esa competencia. Seguros Horizonte. Corazón venezolano.